¡Suscríbete al canal! Veamos, creo que ahora no está en la oportunidad de poder mejorar armas y comprar cosas, ¿no? Vamos a ver, continuar. Veamos. Sí, fijaros, esto es todo lo que teníamos antes y ahora no está en la opción a comprar y mejorar cosas. Vale, pues a ver cómo hacemos esto, vamos a ver. A ver, cogimos, no sé si cogimos con Chris una... una metralleta, ¿verdad? Pero veo que no está en el inventario, tío. ¡Hostia! A ver. ¿Qué podemos comprar? Una mierda. Un spray y la pistola que ya tenemos. Bueno. ¿Se puede mejorar? A ver. Organizar. Sí. Tenemos aquí varias características del arma para mejorar potencia, velocidad recarga, capacidad y crítico. ¿Esto de crítico qué es? Aumenta la posibilidad de dar un disparo crítico a la cabeza. Vale. Pero no hay dinero para nada, tío. Ni para pipas tenemos ahora. Ni para una bolsilla de... de pipas, tío. Qué asco. Bueno, pues nada, a seguir. Qué remedio. Vamos a ver. Venga. A ver, tesoros tenemos ninguno. Bueno. Nada. Ahora cogeremos los primeros, supongo. Vamos allá. A ver. Vamos a ver, ¿por qué Narizen no sale la metralleta, tío? Sí. La cogimos, ¿verdad? La metralleta, tío. Y no está. No aparece. Bueno. Creo que ahora se puede coger otra, me parece. En gratis. O una mejor. No sé si era una mejor, pero en fin. Vamos a intentar. Ya que no hay nadie, no hay zombies invadiendo aquí la... la zona esta, la... la puta zona esta, pues vamos a investigar todo, ¿no? Para coger lo que... lo que haya. Aunque no sé si... han desaparecido cosas. Que, evidentemente, seguramente sí. Habrán... Habrán quitado algunas cosas, estos hijos de puta. Aquí antes había munición de pistola y ahora no hay nada. Bueno... Sí, vamos a rastrear los cojones, ¿no? Porque esto... Evidentemente, pues no hay nada, tío. No han dejado nada. No han dejado nada, tío. A ver aquí. Tampoco. Bueno, pues... Vamos a seguir y ya está, chicos, ¿no? Vamos a seguir porque es... ahora es inútil, ¿no? A ver, vamos a subir por aquí, a ver... Si hay algo... Que va a ser que no. Tampoco hay nada. Qué vergüenza, tío. Nos han quitado todo. Nos han quitado todo los suministros. Con todo lo que se pueda conseguir aquí, ¿eh? En el capítulo anterior, tío. Hostia puta. Bueno, a ver. Es que yo creo que lo suyo sería... En el capítulo 1 puedes coger todo lo que haya antes de que... El helicóptero que nos ayudó, pues... Empieza aquí a repartir, ¿no? Con el... El cañón o el lanzamisiles. O lo que lanzó ahí. En vez de matar infectados... Pues... Dedicarse mejor a... A coger todo lo que hay, pero bueno. A pesar de todo, creo que se podría repetir el capítulo con todo lo que tenemos ahora, ¿no? Es decir, lo que hemos cogido... Pues podemos repetirlo otra vez. Para volver a coger lo que no hayamos cogido antes, ¿no? Esto, evidentemente, es una gran ventaja. Porque... Imaginaos que... Nos queda algo por coger. Algún tesoro importante. Algún emblema. Y en lugar de tener que empezar el juego, pues... Repetimos ese capítulo. Y ya, pues, se puede coger, ¿no? Con todo lo anterior... Obtenido. Es la hostia, tío. Era la hostia esto, ¿eh? A ver, vale. Pues venga, sigamos. Como ya sabéis, acordaros, chicos. Esto lo voy a comentar varias veces, ¿vale? Para los que seáis nuevos en el canal o estáis viendo... ...vídeos recientes. Pues, ya sabéis que tenemos... ...varias series hechas, ¿no? De esta saga. De Rosie de Neville. Tenemos hecha la del 1, la del 2, la del 3, la del 4... ...la del 5, que es esta hora. Que estamos haciendo. La del... ...el code Verónica, si no me equivoco, también está hecha. Aunque esa no está comentada. Si no me equivoco. La hice ya hace bastante tiempo y creo que no... Sí, no la comenté, me parece. Pero bueno. Ahí hay unas cuantas series más para... ...diversión y... ...bueno, risas, ¿no? También. Por supuesto. Por si la queréis ojear y queréis recordar viejos tiempos... ...con esos clásicos, pues ahí las tenéis, ¿vale? A ver. Mira, aquí se puede subir. Pero aquí sube Seba, ¿verdad? Vamos, Seba. Venga, sube ese culo bonito que llevas ahí. Y coge lo que haya. Mira, una llave. No podemos entrar de aquí. Vaya, bueno. A ver. Venga, sígueme. Esta, esta que hace? Esa posición no me gusta, ¿eh? Esa posición... Es de mala, ¿eh? Esa posición es... Es muy sensual, tío. Hostia. Eh, tú, ¿qué haces a ese pobre hombre? Vamos. Venga, muérete. Quieto, quieto, quieto. Aquí ya los infectados aparecen... ...de la puta nada, ¿eh? Vale, vale. A ver, mira, mira, mira. Joder, tío. Joder, joder. Venga, muérete, tío. Venga, muérete, tío. A ver, joder. Venga, la patada ahí. Muérete ya, directamente. Eso es, vale. Ahorrar munición ahora era la hostia, ¿eh? Es decir, a los infectados estos, o los zombies, o quien coño sean estos tipos, pues... Lo primero un disparo a la cabeza y después... ...cuchilladas, patadas, o lo que sea, ¿no? ...para ahorrar munición. Luego ya, evidentemente, cuando vengan más infectados... ...pues ya... ...a repartir como sea, ¿no? ...con la escopeta, la pistola, en fin. Con granadas... ...y lo que sea. A ver, un momento. Tenemos aquí munición a saco nosotros, de pistola. Vamos a darle a la pobre Seba, unas cuantas... ...balicas. No se puede dominar, toma, esas dos. Venga. A ti, aunque sean dos. Joder, tío. A ver... Espero, por cierto, no dejarme nada, ¿eh? Ningún tesoro... ¡Mierda, mierda, mierda! Ningún tesoro, ningún emblema... ...que ya sabéis que lo comenté, que quiero... ...hacer esta serie lo más... ...lo más completa, ¿no? ...posible, con todos los tesoros, todos los emblemas. A ver, por aquí. Aquí hay otra escalera, espérate. Venga, arriba. A ver, a ver, a ver, a ver... ...a ver, a ver, que esto me huele mal, esto... ...esto, esto, esto... ...seguramente van a venir más... ¡Coño, qué susto! ¡Joder! Mira, mira, mira los que vienen, tío. ¡Joder! Vale, vale, este es mío. Mío y... ...y también de Seba, ¿no? Parece. Vaya hostia la he metido, tío. Ese puñetazo era doble. ¡Madre mía! ¿Pero qué? ¡No corras, puta! ¡Vas a correr! Vale, a ver, nos ha dado la llave. La llave, que no sé qué habría, esto. A ver. Munición para Seba. Toma. Pilla. Joder, joder, joder. ¿Dónde está? ¿Dónde está este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Quieres guerra? ¿Quieres guerra? Vamos, te hundo las costillas, cabrón. Te hundo las costillas. Muy bien, Chris. Así me gusta. Dando patadas. Gratis. A los chusnos, Chris. Muy bien. ¡A los chusnos. ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! Vale, a ver Están muertos todos Tenemos que entrar por arriba Porque por aquí no se puede ir, ¿verdad? Bueno, hay aquí un barril, a ver ¿Esto qué es? Dinerico Dinerico fresco A ver, ¿por arriba se puede ir? No, porque si os fijáis aquí marca esto que tenemos que ir por aquí Pero vamos a probar a entrar por aquí Arriba, a ver Había una puerta, creo, no sé si se podrá abrir A ver No, está cerrada por dentro Mierda, tío, a ver, un momento Mirar, aquí ya está El primer emblema que se puede coger, mirar Si no estamos a la vuelta, en lugar de bajar, mira Mira dónde está este emblema Pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' el bolsillo Muy bien, ya tenemos uno, uno de treinta Si no me equivoco, eran treinta emblemas en total Ya tenemos el primero, muy bien Venga, abramos esto Ay, 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 eso pinta mal, tío Eso no me gusta, eso pinta mal Hostia, se va a hacer ahí travesuras con ella, tío La va a dejar bien jodida, tío Hostia, vamos a ver Esta puerta se puede abrir con la llave mágica que ha cogido Seba Gracias, Seba, en nombre de Chris Gracias por esta llave Mira, porque aquí, mira, un juguete nuevo, tío Hostia Una escopeta No sé si os fijáis, está anclada exactamente igual que en el primer juego, ¿no? Hostia, tío Está anclada Exactamente igual, ¿eh? Los que hayan jugado esa versión de Play 1 Está anclada igual, tío Hostia, tío Hostia, tío Bueno, a ver La escopeta Itaka M37 Vale, ya tenemos una arma más efectiva Para estos cabrones Venga, más dinero Y ahora Agarraos el culo, chicos Señores, señoras Porque va a venir un encuentro con el primer Infectado con plaga, si no me equivoco Que precisamente La que le sale la plaga Esa es la tipa que han cogido, ¿no? Mira, una gallina, tío ¿Qué haces, bonita? ¿Te has perdido? Pues venga Descansa en paz A ver No sé si por aquí había algo más Algún tesoro Algún emblema Me suena que no, ¿verdad? A ver Vamos a revisar poco a poco No, no hay nada, vale Mi rastro Por aquí Muy bien Por aquí O... A ver No, es por la puerta Vale, vale Cierra la puerta Cierra la puerta Eso no, eso no me gusta Cris Cuidado ¿Qué pollas es eso, tío? ¡Qué asco! ¡Eh, engendro! ¿Quieres morir? Espera, espera Con esto mejor Ven aquí, ven aquí Maldita Perra Vamos Hostia, espérate que vienen más, eh Espérate A ver, vamos a matar a esta rápido Venga Mira, mira, mira Ahí está la plaga, tío Qué asco Mierda, mierda Cambia, cambia ¡Ey! Vamos, vamos, vamos Espera, espera, espera Esto, esto Esto se soluciona con una simple granada Venga Seba, ven aquí Allá va esa Sorpresa Toma por culo Desaparecido en total Así me gusta Muy bien ¿Qué nos dejan? A ver, nos deja esto Nos deja Un tesoro Hostia, tío Qué guay Qué divertido Un tesoro Relieve de marfil Joder, qué pesado sois, tío ¿Y este dónde va con la pala? ¿Este que viene del campo, tío? ¿O cómo? O venga Quita, que no vea el otro, coño Muérete ya Joder Ey, gracias Gracias, gracias, se va Vale, a ver Me ha hecho gracia eso con la pala, tío ¿Dónde coño iba? Se pensaba que Íbamos con él al campo también o algo Hostia puta, tío Bueno, a ver Por aquí hay una puerta, creo Que es esta Vale Toma, eso por entrar Capullo Sorpresa Sorpresa, te llevas Ay, qué silencio, tío Hostia puta Joder, qué paz Qué paz Qué tranquilidad Madre mía Bueno Vale, hemos cogido entonces el primer tesoro, ¿no? Un relieve Muy bien Ya tenemos ahí algo para vender Tesoros Creo que en total había 50 tesoros o algo así Hostia, hostia, hostia Mira, mira, ya vienen Ya vienen Ya vienen a jugar Ya vienen a jugar con nosotros Vale, vale Calma, calma, calma A tomar por culo Coño Será puta ¿Qué me dejas? Más cartuchos Mira Escopeta Qué bien A ver Vale Venga Al tope No sé si ofrecerle a pobre Seba más munición Porque no tiene casi De pistola Pero no No, por ser negra Te vas a quedar sin nada Venga ¿Qué tenemos? Más cartuchos Y más dinero Vale Perfecto Esto está aquí Chapao Por dentro A ver ¿Esto se puede quitar? Sí Espera, coño Más fácil Joder Más por culo El candado Vale No sé para qué lo abro Porque sinceramente Esto no lleva a ningún sitio ¿No? Bueno Nada Sigamos chicos A ver Espera, espera Porque me suena que aquí hay algo más Espérate un momento Espera, espera, espera Vamos a revisar esto bien Porque me suena que hay un tesoro más Está un poco escondido Que está en un cofre No sé si es ahora O es En el siguiente escenario En la siguiente pantalla Que vamos a pasar Pero por si acaso Vamos a Asegurarnos completamente De que esté por aquí ¿No? Vamos a ver Aquí no está Aquí no está Aquí no hay nada Aquí no hay nada De nada Por aquí A ver Vamos a ver Si por aquí se puede entrar Por aquí hemos venido antes A ver si por un casual Ahora está abierto esto No Está cerrada por dentro tío ¿Y cómo entro yo ahí? ¿Cómo entro tío? Ah mira Por aquí Por aquí Abajo Mira, mira Por aquí una puerta ¿Veis? Esta puerta no la hemos visto antes Joder Bueno Mira Dinero Dinerico A ver Y aquí Está vacío Alguien la ha vaciado por completo Un avaricioso seguro Joder tío ¿Esto qué es? Mira Un spray Un puto spray Pero no hay espacio Pues esto va destinado para El bolsillo de Seba Toma Seba Pilla No lo uses Si no Más munición Mierda Esto para Seba Mierda No Joder Bueno No pasa nada A ver Por aquí tenemos algo más A ver Vamos a ver No parece ¿Verdad? No parece que haya nada Vale pues Vamos a probar A subir más Arriba Si es que se puede Creo que si se podía O no Ah no Mira 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 lo que tenemos aquí Tío ¿Veis? ¿Lo veis? Un cofrecito Cofrecito Con tesoro Vale Esta es la puerta que no se puede abrir Está abierta Vale No venga Este Chris Es un salvaje En vez de abrir la puerta con la mano Tío Una patada ahí Vendada tío Joder Bueno Ahora si Vamos a seguir ya Vamos a seguir Vamos a continuar A ver Que viene ahora Vamos a ver Yo no se vosotros chicos Pero yo he hecho en falta Un poco más el miedo El terror El suspense tío El saber si En alguna esquina Va a aparecer algún zombie Algún infectado Porque aquí Es que Como la cámara Engloba todo en general Se puede ver todo No es como los típicos Clásicos Que la cámara pues Cambiaba Según Avanzábamos Pero es que aquí no Aquí puedes englobar Toda la visión en general Y ver todo lo que hay Pero Es que eso pierde un poco La verdad El terror No No se como lo veis Los que seáis fan De los clásicos Como yo Pues Lo entenderéis Pero bueno Mira esto por ejemplo Ya ves Esto ya Nos mete un poco más el miedo Ves Este escenario A ver Hostia Pero aquí no veo nada Tío Hace falta que una linterna O algo tío Linterna Y fumigar esto Porque esto Mira Está lleno de ratas Tío Que asco A ver Nada por aquí Nada por allá Vale 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 Pues venga Hacia arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ey 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 What the fuck Que puto susto Tío me has dado Joder Estás muerto Ha caído justo Delante de nosotros Tío Así Como el que no quiere la cosa Me cago en todo De forma gratuita Me cago en la puta Tío Me cago en lo que se menea Tío Que susto me ha dado Joder A ver Seba Si pillo munición de pistola Te la Te la cedo Para ti Te la presto A ver Mirad Otro emblema ¿Le veis? ¿Dónde está el emblema? Ahí sujeto Pidiendo A gritos Que se ha disparado Mierda Ahora Vale El segundo emblema Perfecto Yuju Ya tenemos dos Dos emblemas Que alegría Nos quedan 28 más Casina En fin Vale Otro cofre Con dinero Esta vez Bueno Uy que mal rollo Aquí está todo el mundo muerto Tío Hostia Este es el sitio De Este está vivo Tío Un superviviente Hostia Ey Hey ¿Quién hizo esto? Algo Algo Nos atrapó Irving Una aparición ¿Qué coño era eso? Yo he downloadado Lo he downloadado From their computer Oh Tienes que ir En el HQ Hey Hey Haga en ahí No Chris No Chris No resistas Porque ya no Está muerto Tío Es un fiambre Ya no vale para nada ¿No? I saw Someone But they ran away Kirk ¿Cierto Copies We got the data But Alfa Team is down Moving got away Roger Related data From the vehicle At the storage facility Capita Que raro ¿Verdad? Que raro Tío Vale Entonces Hemos visto Una aparición Ahí Que ha huido En cuanto La ha visto Seba ¿Verdad? Y nosotros También Con lo cual Y este ha muerto Por causas Desconocidas No se sabe Que cojones Le ha atacado Vale En base a esas pistas Pues toca buscar A ver Que es lo que ha pasado Nos aseguraremos De que estos datos Pueden Lleguen a su destino Vale A ver Pues Malamente Esto pinta mal Chicos Esto Esto aquí va a salir Algo Algo muy gordo No quiero imaginarme Que cojones puede ser Pero bueno Mira Otro Otro aquí muerto Tío Eh Buen hombre Si te piso gritas A ver No Está muerto Vale Eso es que está muerto Bueno Por aquí Venga Vamos Eva A las catacumbas O donde coño Lleve esto A ver Creo que aquí Se termina el capítulo ¿Verdad? Ah no No Vale Vale No pero ya queda poco Para que se acabe Murición pistola Toma Para tu bolsillo A ver ¿Hola? ¿Hay alguien? Venimos a limpiar A limpiar A limpiar un poco esto ¿Qué hace falta tío? Toma Pilla Coño ¿Qué haces que no coges esto? ¿Otro cuerpo? Mierda Es que no hay supervivientes Pues Uff Pinta mal Es que pinta muy mal Tío Está cerrada con llave A ver Ese Ese ¿Está ahí meditando? Es que está muerto tío ¿Hola? ¿Caballero? ¿Ves algo? ¿Ves un punto rojo? ¿Habla? ¿Dialgo? No Está muerto Vale Porque no dice nada Este está más muerto Bueno Vale ¿Esto qué es? Una Una cámara de gas ¿No? A ver Parece Sí Aquí hay barriles Otro cadáver Con Mira La llave La tiene la llave Disculpe Caballero Pero Me llevo la llave Espero que no te importe ¿Verdad? Vale A ver cómo era esto Vamos a ver Hemos cogido la llave Pero Utilizarla No va a ser tan fácil ¿Verdad? ¿Por qué? Agarraos ahora Espera Vamos a coger lo que hay aquí Espérate A ver No Espera Esto para mí Espera Espera Aquí hay más Toma Pues venga Vale La munición de escopeta No Esto para mí Tío Gracias La granada Sí, para ti También Venga Espera No sé si cambiar esto Mejor, ¿no? Le basamos las incendiarias Y nosotros Nos quedamos con esta Sí, vale Toma Cuidado No la agites mucho Que si no sales ahí Incendiada Bueno A ver Vale Ojo 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 Ahora A ver Metemos la llave Y antes de meterla Mira, tío Mira, mira ¿Qué es eso, tío? Qué asco Qué asco Tío No Salir corriendo Tío Salir corriendo Hombre de Dios Cómo miráis a esto, tío Qué asco Vale, vale A ver, a ver Un jefe Vamos a ver Hay que quemarlo Con esto Aquí dentro Vamos a ver Lo primero Vamos a tumbar esto Y ahora Según entre Se va Ven aquí Ahora Vamos a ir Hay que meterle aquí dentro La pregunta es Cómo le metemos aquí Hostia Porque corre como Como un diablo, tío A ver, a ver, a ver A ver Si se da la vuelta Vamos a ver Eh, bicho Date la vuelta No, pero por ahí no, tío Joder ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qué asco Quita Qué puto asco, tío Venga Venga, cómete el barril Si tienes huevos Venga Sí, pero Cabrón, no te lo saltes Vale, vale, vale Gracias, Eva Gracias, gracias Vaya hostia La he metido Hostia, puta, tío Eres duro, eh Eres muy duro Pues A ver Venga, ven Y coge el puto barril Vamos Quita, se va Venga No te lo pienses Venga Venga Va por culo A ver Si conseguimos meterlo Ahí dentro Y pulsamos la palanca Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora Venga, venga, venga No salgas No salgas No salgas No, 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 no No salgas Eres un bicho malo, eh Eres un bicho muy malo, tío Joder Vale Vale, que viene Que viene Vamos, venga Vamos, ven aquí Venga Venga, entra Entra, entra Tú solo, venga Tú solo Ahí, ahí, ahí No, no, no No Vale Se da la vuelta Ahí, ahí, ahí Bien, bien, bien Eso es Buen chico A tomar por el culete A tomar por el ojete El bicho Muy bien No sé qué coño era esto, ¿no? Sinceramente no sé qué es Creo que este es el tal Uroboros, ¿no? Que ya Fue mencionado antes Y está muerto, vale Este ejemplar O este ser O lo que coño sea Esto pues es el que trae O va a traer Mejor dicho Todo el caos, ¿no? Al juego Porque la que lida después Es acojonante No digo más A ver Nos ha faltado algo, ¿vale? Es decir Si matamos al Al tipejo este A este ser De esta forma Con el Con la cámara de gas Encerrándole Pues al matarlo No nos suelta nada, ¿vale? Pero si lo matamos normal Con balas A balazos Algo bastante chungo Y difícil Porque no hay munición apenas Ahora para matarlo Pero Si lo conseguimos Con armas Más potentes Otro armamento Más Más guay Pues Nos suelta Un tesoro, ¿vale? Un cofre Un cofre O directamente El tesoro Que no sé cuál es Ahora mismo Si preguntáis cuál es Pues ni puta idea, chicos Pero sé que nos daba algo, ¿vale? No sé si era un anillo Un collar Otro relieve de marfil No me acuerdo Pero sé que nos daba algo Pero bueno Ya se cogerá A ver, ¿y este? Que este está muerto también, ¿verdad? Sí Bueno Un cofre Abierto, tío Un maletín abierto Con munición Eh, a ver Pilla Pillo Y... Y lleno Pues toma, para ti Vale Eh, un momento Antes de seguir como locos Si giramos la cámara Mirad ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es? Otro emblema Mira que bien El tercero Muy bien Bueno No ha sido difícil, ¿no? El jefe en sí De tal Uroboros Solo que fuese eso, ¿no? Bueno Pues venga Arriba Ahora sí Creo que ya podemos decir Adiós al capítulo 1-2 ¿Verdad? Creo que ya se termina Salta una escena Y ya, pues, se acaba el capítulo Si no me equivoco Si no voy mal A ver Bueno, estamos en una especie de almacén Donde no hay No hay movimiento, ¿verdad? No, pero hay una cámara Nos está vigilando, tío Hostia Qué mal rollo ¡Ey! Pervertido ¿Cómo eso te ocurre? Eso es invasión a la intimidad, eh Let's go Got it ¿Qué fue esa cosa? El B.O.W. que el escumbag Irving dejó detrás para nos levantar. A pesar de lo que ha hecho con el equipo Alpha, creo que nos hemos llegado a continuarse a respirar. Si solo pudiéramos llegar allí más rápido. Si tuvimos, probablemente estaríamos muertos también. Chris, hacia el H.Q., ¿sabes? ¿Qué es lo que haces? Este es el H.Q. ¿Aquí está bien? Seguiremos a analizar los datos de pronto. Este pueblo ha ido a la mierda. Los gente aquí actúa como los ganado detalles en el reporte Kennedy. Y aparte de eso, hay algo nuevo. Algo que nunca hubo encontrado antes. La transporte ha sido retirada también. Recomendamos una nueva información. La información está. Capturando Irving es tu mayor prioridad. Creo que deberíamos haber llegado a las minas en el otro lado de la estación de tren. Espera. Somos los solo dos. ¿Quieres entrar allí solo? El equipo Delta ha sido disparado y están en su camino. Te ayudará a encontrar un error de Irving. Pero espera. No podemos. La misión está. No podemos dejar de dejarlo. Proceda a las minas en el otro lado de la estación. Por y por y por. Esto es increíble. Nunca tienes la sensación de que eres expendable. ¿Qué puta locura, tío? ¿Pretende que pasemos esto solos, tío, sin refuerzos? ¿Qué puta locura es esta, tío? ¿Qué mente enferma? ¿Quiere eso? ¿Para que y se va? Joder. Hostia puta, tío. Bueno. Vale. Capítulo 1, 2. Fuera. Completado. Finiquitado. Vale. Vale. A ver. Aquí en teoría nos ha faltado, como os he dicho antes, el tesoro que nos da el tal Uroboros ese al matarlo con armas. ¿Vale? Tal y como nos faltó también el del capítulo 1, del principio, de los zombies. ¿Os acordáis? Los infectados que nos aparecieron ahí. Pues... Ya se conseguirá. ¿Vale? Como ya una vez más, vuelvo a comentar. En esta serie quiero incluirla con todo. Los emblemas, tesoros y demás. ¿Vale? Pero seguramente, pues, en una pasada, vamos, no se va a poder conseguir todo. ¿Vale? Pero bueno. Conseguir se va a conseguir, chicos. Así que... Bueno. Sin más. Fin del capítulo 1, 2. Próximamente el capítulo 1, 3. Creo que es. Si no me equivoco. Espero que este os haya gustado, chicos. Comentarlo. Vale. Gracias a los que me seguís, como siempre. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta la próxima!